hola amigos bienvenidos a ortodoncia multimedia en este vídeo vamos a hablar de cómo sería lo mejor o de la mejor forma que deberían realizarle un control de ortodoncia a un paciente particularmente en la forma como a mí me gusta atender a mis pacientes una vez realizado el retiro de las ligaduras elastoméricas de las ligaduras metálicas y de los arcos de los arcos son pues los alambres a mí me gusta mucho utilizar una herramienta que se llama profijet el profijet es una especie de aparato que proyecta aire y agua a presión esto ayuda a remover los detritos los sucios los restos de comida la placa bacteriana pues que está blanda de todos los dientes y los brackets para que al paciente se le puede hacer una mejor higiene después cuando los pacientes por x o y motivo no utilizan la seda dental me gusta utilizar la seda dental también en los pacientes pues el problema de los brackets es que acumula mucho residuo mucho detrito mucho resto de comida y placa bacteriana entonces a veces no realizan bien la higiene dental con la seda dental entonces es bueno utilizar la seda dental y por último me gusta también utilizar el cepillo profiláctico para esto se puede utilizar un poquito de producto de pasta profiláctica un poquito de pasta dental también un poquito de enjuague mojar el cepillo profiláctico en un poquito de enjuague bucal y pasarlo por las superficies dentales y por los brackets también para que los brackets no se les adhiera ningún resto de placa bacteriana o se solidifique placa bacteriana esto es con la intención de que los arcos o los alambres puedan quedar bien encajados en el slot o en el espacio donde ellos tienen que ir en los brackets entonces una vez se ha hecho la utilización del profijet la seda dental y después la profilaxis es ahí es cuando se debería realizar el control todo esto pues para que los dientes tengan una buena higiene y una buena salud periodontal una buena salud periodontal significa que los tejidos de soporte estén en buenas condiciones para poder recibir el impacto pues de la forma del movimiento por las fuerzas de ortodoncia esto no quiere decir que se tenga que hacer una fase higiénica o una cosa es que se le haga una pequeña profilaxis al paciente y otra cosa es que se haga una fase higiénica periodontal que es la que se hace con un escálero con un cabitrón con un ultrasonido para retirar el sarro que tienen los pacientes pues lo más lo convencional es que eso tenga un pequeño costo por aparte pero lo rutinario que se debería hacer es una pequeña higiene al paciente con profijet con seda dental y con cepillo profiláctico y después si realizar el ajuste de la aparatología bueno amigos si les gustó el vídeo espero que se suscriban que le den like déjame en la caja de comentarios qué te parece cuando te hacen tus controles de ortodoncia a ver si te hacen o no algo parecido así que nos vemos un abrazo chau